Siendo alguna, el placer es para Publicidad Román y el día de hoy me siento orgulloso de estar con la gerente general de lo que es sucursal San Carlos del Grupo Mutual. Estamos hablando de Olga Araya. Y Olga, qué placer tenerla por acá. Igual, amigo. Y siendo alguna, todo San Carlos la está observando y dale, dale la bienvenida, Olga, bienvenida. Bueno, buenas tardes, salgan todos nuestros vecinos y amigos. Olga, hablar un poquito de lo que es, en este caso, vamos a hablar de todos los servicios que ofrece el Grupo Mutual, pero antes de ir con los servicios del Grupo Mutual, siendo alguna, usted es una persona muy querida en San Carlos. ¿Cuántos años de estar en la empresa? Bueno, en entidades bancarias voy a cumplir 40 años y en la Motorola la voy a cumplir 20, ahora en diciembre si Dios quiere. 20 años este diciembre de 2015. Entonces, siendo alguna, usted lleva en el corazón esta empresa. Sí, claro. Más que todo, el servicio al cliente es lo que más me motiva a estar aquí. Sí. Un crecimiento enorme, renovación constante de la empresa a nivel nacional en San Carlos con su liderazgo, con ese tesón que usted brinda. Siendo alguna, ¿ha habido un crecimiento enorme o no? Gracias a Dios, tengo que estar aquí dos años y medio, se ha crecido en más de un 60% y la idea mía es que de aquí a que me vaya, que ahorita me pensiono, hacer unas 1.500 casas, dejar hechas unas 1.500 casas. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué es la mayor satisfacción de usted estar a cargo acá de lo que es el Centro de Negocios de San Carlos? Gracias a Dios, porque al final usted hace una gran labor, pero me imagino ver a esas caras felices de tantos y tantos beneficiosos, es un orgullo. Siempre se reciben aquí en forma diaria personas con grandes necesidades, llenas de problemas, de inquietudes, de dudas y aquí en la medida de lo posible les ayudamos, les damos la guía de cómo seguir y a veces nos sentimos muy satisfechos de que podemos lograr que confuyan su vivienda. Sí, esa es la mayor satisfacción. Entonces, Grupo Mutual, Centro de Negocios San Carlos, en la cual usted puede venir, tenemos una gran variedad de servicios. Ahorita tenemos una campaña muy buena, porque sin duda alguna hay que aprender a ahorrar. Sin duda alguna, el que no ahorra, hay que asegurar nuestro futuro. Entonces, tenemos una gran campaña. Nosotros, por orden del Bambi, también algo de propio Mutual, cada vez que se dan las charlas de bonos en la Cruz Roja, los terceros miércoles del mes se les da la charla financiera. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ahorrar? Porque para comprar un lote o para obtener un bono se requiere un ahorro. Entonces, nosotros tenemos que empezar por ahí. Una cuenta de ahorros con 100, con 1.000, con 2.000 y después ya para tener la prima de lote, porque para comprar un lote se ocupa, el banco no le financia el 100%, el banco le financia el 92.50 como es esta empresa. Entonces, la diferencia, tiene que pagársela al cliente el comprador y no dónde lo coge, tiene que ahorrar. Entonces, tenemos que ahorrar. Todos pueden ahorrar, siempre queda algo. Sí. Usted sabe, Grupo Mutual, el Centro de Negocios de San Carlos lo invita a ahorrar y hay una campaña muy bonita. Su sueño se construye poquito a poquito, comienza a ahorrar 3.000 colones mensuales, ¿verdad? 3.000 colones únicamente mensuales y ya eso, poco a poco, usted llega a tener su sueño. Tenemos un sistema de ahorro que se llama el multi ahorro, que es un ahorro programado, que paga muy buena tasa de interés y usted no lo siente. Entonces, es como a la vista, nada más que se retira cada 3, cada 6 o cada año. Y ahí se le va dando vuelta, entonces el cliente no la puede gastar porque tiene ahí un buen plazo. Pero también ahí va creciendo y la tasa de interés es muy buena. Hay que recordarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que el Bruto Mutual tiene respaldo del Estado. Somos una de las pocas entidades del Estado, además de los bancos y la MOCAP, que tenemos respaldo del Estado 100%. Así que el sancaleño eso no lo sabe y tiene que tomar en cuenta que los huevos no se pueden tener en una sola canasta. Hay que pensar en eso porque el día de mañana puede pasar algo y sin respaldo del Estado no hay quien cubra esos dineros. Entonces, asegurar bien su platica y entonces véngase, le invitamos a que visite Grupo Mutual. Está en todo el país el Grupo Mutual, una empresa muy querida, 55, ¿verdad? 55 años, ¿verdad? Oficinas. 55 oficinas y 55 oficinas y San Carlos, sin duda alguna, es el pulmón de toda la zona norte y hay todo, ¿verdad? No, es una de las oficinas que más coloca bonos y aporta para crédito también. Aquí esta zona es muy extensa, hay mucho terreno, hay mucho desarrollo, hay mucha gente. Trabajamos mucho con extranjeros, los extranjeros han beneficiado mucho de los bonos de vivienda. Casi que son los que más ahorran y los que mejor pagan. Así es de que los chicos debemos también pensar porque hay que ser ahorrativos. Porque recuerden, la familia necesita una vivienda digna. Alquilar eso es una injusticia, botar ese dinero. Ok. Su sueño se cumple acá en Grupo Mutual y tenemos una gran sancarleña, muy querida por todos. Ella siempre con su don, amable, con ese ser tan especial, con ese sentir, con ese trato al público. Se ha ganado el cariño de todos, de miles y miles de sancarleños. Entonces, Olguita, la que está al frente del Grupo Mutual, Olga, siendo con un placer. Y quiero hacerle la pregunta final. En estos 20 años, ¿qué es lo que más le ha marcado? O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero en esos 20 años, ¿qué es lo que usted recuerde que le marcó más? Dotar de vivienda digna al pueblo sancarleño. Y aquí vienen la gente de todos los estratos sociales. Así es de que todos son bienvenidos. Y más que todo la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Aportar algo a los demás. Y es lo que a mí me satisface y seguiré haciéndolo hasta el último día. Ok. ¿Horarios y teléfonos? De 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Sábados de 8 a 3 de la tarde. Estamos para servirle en servicio de cajas. Aquí tenemos ahorro, inversión, crédito de vivienda y vivienda normal y con subsidio, o sea, con bono. Excelente. Y el teléfono es la central telefónica 2460-02-00. Para que usted inmediatamente llame al Centro de Negocios del Grupo Mutual acá en San Carlos. Y Olga Araya lo va a atender, ¿verdad? De la mejor manera. Y por supuesto, siempre brindando esa mano. Y recuerde, ella tiene una meta y la va a lograr. 1.500 casas, ¿verdad? Acá en San Carlos. Olga, qué placer el día de hoy que haya compartido con Policía Román. Y usted siempre al lado nuestro. Y gracias por siempre ese apoyo, hacia nuestra empresa, por darnos ese voto de apoyo. Y aquí estamos para servirle. No sé si se le queda algo por acotar. No, agradecerle a usted esa amistad y todo el cariño que nos ha brindado. Y estamos para servirle. Usted también le aporta a este pueblo, que el desarrollo que este pueblo tiene se lo debemos a muchas personas. A la prensa, a los ganaderos, a los agricultores y a todo el mundo que trabaja incansablemente en este pueblo. Sí, sin duda alguna, los sancarleños que trabajan fuertemente y que hacen crecer la economía de este gran cantón. El cantón más grande del país, el que genera más carne, leche y por supuesto, tenemos personas sumamente importantes, en este caso como Olga Araya, la que es la gerente encargada de lo que es Centro de Negocios San Carlos de Grupo Mutual. Siendo alguna, en publicidad Román, le recomendamos que visite Grupo Mutual acá en San Carlos. Muchas gracias. Miles de bendiciones y muchas gracias. Aquí lo esperamos cuando tenga gusto. Grupo Mutual le hace su sueño realidad. Comienza a ahorrar de 3.000 en 3.000, tenga su sueño realidad con Grupo Mutual, Centro de Negocios 2460-0200. Sin duda alguna, en publicidad Román, le recomiendo Grupo Mutual.